Bueno, estamos con Edgar Barroso. Es un gusto recibir a Edgar Barroso. Es muy complicado tener la oportunidad de hablar con él porque viaja por muchas partes. Edgar, bienvenido. Gracias. Encantado de estar aquí contigo, como siempre. Déjame presentarte un poco. Edgar Barroso es músico, es de Onés, vive en Suiza, produce música contemporánea además, para películas, para muchas cosas, para tu propia recreación. Pero en una faceta diferente también eres promotor de actividades culturales, creativas, el tema de la innovación, el tema de la organización, de la sociedad, de las empresas, la iniciativa ciudadana. Y bueno, en ese carácter te queremos entrevistar el día de hoy. Claro que se ha ido. Muchas gracias. Pues me enteré que estabas impulsando un proyecto que se llama Nébula. Sí. Y dije, bueno, ¿qué es esto? Vamos a invitar a Edgar para que nos platique. Les cuento, es un proyecto que me parece fantasinante. Se conecta con un proyecto anterior que teníamos que desarrollamos junto con NovaEra, apoyados por NovaEra, por Omar Silva y todo ese conjunto. Que es organismo del gobierno del estado, ahora envuelto, te iba a decir, en la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. Antes estaba en desarrollo económico. Exactamente. Bueno, Omar ha sido un promotor, tú sabes, lo conoces, de muchas ideas del estado de Guanajuato. Y entre ellas él traía la inquietud de hacer que la sociedad, que nosotros, nos organicemos de manera independiente. Entonces, un grupo de jóvenes, junto conmigo, de la Salle, del TEC, de la Ibero, de la UNI, de varias universidades, decidimos hacer una cosa que se llama Guanajuato Colabora. Entonces, GTO, colabora.org. Y ahí empezamos a organizar un primer esfuerzo que se llamaba Semilla. Bueno, se llama... ¿Te acuerdas de Semilla? ¿Te acuerdas de Semilla? Bueno, Semilla es un reto de emprendimiento para las artes y la cultura. Que eso nos ha faltado. Como tú viste, en emprendimientos se está enfocando mucho a negocios, a tecnología, que está muy bien. El emprendimiento social es importante también. El emprendimiento social, que es súper importante, claro. Pero también se nos olvida que en donde somos más buenos los mexicanos, es en la parte artística y cultural. O sea, la gente que conoce a México lo conoce por su cultura y su arte, no necesariamente por el siguiente smartphone que va a sacar México. Entonces, fuimos a platicar Explora, nos apoyó mucho Gerardo Ibarra y nos dio el espacio para justamente empezar a convocar a todo el estado de Guanajuato para que nos mandaran sus propuestas. Salió muy bien. Terminamos con 15 propuestas muy interesantes. Algunas de ellas continúan y están creciendo hoy en día. Y quisimos también hacer, junto con Alejandra Orozco, de la Secretaría de Innovación del Estado, ella fue a Semilla y le gustó mucho. Me dijo, oye, esto lo tenemos que hacer, pero con ciencias exactas. Ciencias exactas y obviamente abierto a combinar con las artes. Entonces, eso es Nebula. Nebula es un siguiente esfuerzo donde convocamos a todos los jóvenes del Estado que se dedican a la ciencia, que les gusta la ciencia, pero que además tiene un componente como artístico o de divulgación de la ciencia. Muy bien. Entonces... Que hay un movimiento en ese sentido en los centros de investigación, en el CIMAT, en el CIO. Totalmente. ¿No? Fíjate... Esto es lo que hacen los chavos de Harvard que vienen... Sí, los clubes de ciencia. No, es un trabajo bellísimo lo que hacen. Con los clubes de ciencia, ¿no? Ellos no comían las artes. Deberían, y conozco a Benjamín. El tema del escarabajo, este robótico, pues eso es un performance. ¿Verdad? Es lo que yo le digo, pero bueno, ya platicaremos con Benjamín algún día. Él mismo es artista visual y sabe del poder, aunque... Bueno, pero sí, por ejemplo, el club es de ciencia. Pero hablando en general de divulgación de la ciencia, y te cuento algo que no te debería contar, pero que... Porque se lo va a contar a alguien más, porque lo voy a divulgar. No, encantado. Bueno, estamos en una serie de televisión para Canal 11, junto con el Chango Pons, y justo fuimos... Una de las cosas que fuimos a investigar es al CERN, a este acelerador de partículas en Ginebra. Estuvimos ahí hace tres semanas, y la razón por la que fuimos es porque queríamos saber por qué tantos científicos del más alto nivel son músicos. Entonces... Son científicos y músicos. Son científicos y músicos, y o empezaban con la música y luego entraron a la ciencia, o entraban a la ciencia y después hicieron músicos. Y vimos una conexión muy importante entre cómo un científico se interesa cuando es joven por la ciencia, y tenía mucho, mucho que ver las artes, la divulgación de las artes. Por ejemplo, el CERN siempre ha tenido oportunidad de exponer sus proyectos. Pues la gente no estaba tan interesada en ir a ver un proyecto científico, pero... De la partícula de Dios y estas cosas. Exactamente. Pero unos mexicanos que están allá, hicieron una instalación que le llamaron El Piano Cósmico. Y entonces la gente, ya con esa palabra, de que es un piano, que te remite a algo más artístico, tenían filas para ir a ver esa instalación, y así es como empiezas a interesar a los niños en la ciencia. Entonces, yo creo que no podemos separar ni la ciencia, ni las artes, ni la tecnología. Claro que es debatible y lo podríamos discutir por horas. ¿Te acuerdas del libro que es de Gede, Lecher y Bach? Claro, claro, exactamente. Yo creo absolutamente que entre más intersecciones encontremos entre estas tres grandes necesidades humanas, nos va a preparar mejor para el futuro. Y justamente en Ébola la ciencia está empezando a no nada más ser científicos que escriben artículos para publicar y estar en el Sistema Nacional de Investigadores, que está muy bien. Tengo mis observaciones sobre eso, pero bueno. Exacto, pero también... No sé si es que les ni se ha convertido en un gran productor de papers y no de productos y de innovación. Pero es otro tema para otro día. Yo creo que está bien que hagamos ciencia fundamental también. O sea, me parece que es importante que un país también desarrolle ciencia por la ciencia. Pero también tenemos que darle las opciones a nuestros jóvenes para que si también quieren desarrollar esa ciencia, aplicarla en proyectos que vayan a mejorar la vida de las personas de alguna u otra forma, también tengan canales para hacerlo. Lo que sí diría del SNI es que me gustaría ver más interdisciplina, porque el SNI, por ejemplo, te premia por escribir artículos solo. Y eso se me hace una locura. Pero también te premia las menciones. Sí, pero menos. Que también se han convertido en un tráfico. Tú mencioname tu artículo y yo te menciono en el mío. Puede ser. Puede ser. No sé, no sé. Pero sí, yo creo que la educación, el futuro de la educación, irremediablemente, creo que va a caer en una cuestión de darles muchas opciones a los jóvenes. Ya no vamos a poder decir todos por acá o todos por acá. Creo que tenemos que encontrar sistemas flexibles que puedan lidiar con la complejidad que requiere el mundo hoy en día. Y en ese sentido, justamente queremos acostumbrar a los jóvenes, por ejemplo, científicos, que no están acostumbrados a trabajar en equipos que no están en la ciencia. Y te apuesto a lo que quieras, Arnoldo, que eso es lo que van a hacer cuando salgan a trabajar en alguna empresa farmacéutica, en algún centro de investigación. Tenemos que educar a nuestros jóvenes para que puedan trabajar de manera colaborativa con gente de otras disciplinas. De eso se trata trabajar hoy en día. Y creo que Nébula es el interés tanto de la Secretaría de Innovación como de nosotros, como Guanajuato Colabora, que somos puros ciudadanos que nos interesa promover este tipo de cosas. Que nuestros jóvenes aprendan a juntarse para crear, no nada más a juntarse para otras cosas. ¿Cómo vas en el proyecto? ¿Qué sigue? ¿Cuántas solicitudes has recibido? ¿Cómo va caminando esto? Va bien. La verdad es que es un tema que interesa. ¿Lo has difundido en todos los espacios posibles en Guanajuato? Sí, lo hemos difundido. ¿Solo es para Guanajuato? Solo es para el Estado de Guanajuato. Ayer nos llegaron dos personas que preguntaban que eran de otros estados, pero pues no nos da la vida. Pero solamente el Estado de Guanajuato. Vamos bien, empezamos, tenemos una página web muy linda donde ustedes pueden inscribir su proyecto. Toda la inscripción del proyecto. ¿Nébula? Es guanajuato.gtocolabora.org slash nebula2016. Y eso es importante, Arnoldo. Es Nebula 2016, que quiere decir que va a haber un Nebula 2017. No sé cómo la vamos a hacer, pero mi compromiso para justo impulsar a los jóvenes es que esto tenga continuidad. Va a haber un Semilla también 2017, va a haber un Nebula 2017, y vamos a estar apoyando a que a estos jóvenes se les haga un hábito estar colaborando para hacer estos proyectos. Los proyectos que surgieron de Semilla, tú dices, algunos siguen caminando. ¿Tienen ya reflejo en algún tipo de producto artístico? Sí, bueno, muchos continuaron, muchos ya estaban bastante avanzados. Otros no. La función de Semilla es justamente, la principal función no es que después de dos días ya tienes todo solucionado. Eso tú sabes que no es así. Un emprendimiento tarda años en madurar. Pero lo importante de Semilla es crear una comunidad y crear comunidades que son cíclicas. Entonces, la primera generación de mentores las conseguimos de amigos que, oye, ven y vinieron de Guadalajara, de la Ciudad de México, de muchos lados a ayudar a estos jóvenes. Pero este año, estos primeros graduados de Semilla van a ser los mentores de la siguiente generación. Y yo creo que, yo no tengo prisa, que es algo que creo que es un error tener prisa y hacer las cosas como nada más para hacerlas, sino deberás tener una estrategia a largo plazo de cómo ir creando estas comunidades. Mi plan maquiavélico, y no el mío, sino de todos mis amigos, porque no estoy solo en esto, de las personas que creen en esto, es crear una comunidad de arte y cultura, crear una comunidad basada en la ciencia, crear una comunidad basada en el emprendimiento social. ¿Cómo han respondido las instituciones culturales, las oficiales, las que ya tenemos, no sé, el foro, el Instituto de Cultura, el del Estado, los de los municipios, los grupos artísticos? Ahorita vamos a entrevistar a unos teatreros independientes aquí. Sí, el año pasado estuvo Luna Negra, por ejemplo, también en Semilla, y varios, ¿no? Han respondido bien. También creo que a veces nos falta a nosotros tener buenas ideas y buenos planes y ya medianamente ejecutados. Cuando me preguntan los chicos, ¿cómo hago para que el gobierno me apoye y todo eso? Yo siempre les digo que empiecen. Empiecen ellos como puedan y tengan pequeños resultados que se van sumando y ya cuando llegas a alguna institución ya tienes algo armado, ¿no? Tienes que crear también una especie de reputación, de que las gentes involucradas son serias, pero eso no lo ganas más que haciendo las cosas. Han respondido bien. Con el Instituto de Cultura de Guanajuato me gustaría tener más contacto. Fíjate que no hemos establecido contacto en absoluto, pero con el Instituto de Cultura aquí, con Carlos María, sin duda. De hecho vino, fue uno de los mentores. Vino también Héctor López, o sea, a Semilla, porque sí está interesado en esta faceta transformadora de las artes, ¿no? De que puedes cambiar una ciudad a partir del arte y la cultura. Sí, no, y no lo comentó desde la campaña. Luego como que ya se ocupó de muchas otras cosas. Sí, el asunto no tenía mucha continuidad. Es un trabajo complicado, imagino. Bueno, Nebula, ¿tienes en octubre...? En octubre les quedan ocho días o siete, ocho, una semana para mandar su proyecto. Puede ser un proyecto que ya tenga una trayectoria. Pueden ser niveles muy distintos. Pueden ser desde doctores que están haciendo, o candidatos a doctor que están haciendo investigación científica, hasta chicos de licenciatura. Vamos a tener algunas categorías, obviamente, para eso. Todo el proyecto lo suben a la página web. Funciona muy, muy bien. Les pedimos que suban un video de un minuto donde nos explican de qué va el proyecto. Después un jurado externo internacional va a calificar los proyectos y los mejores diez. Vamos a trabajar con ellos en Explora, en el Parque de Ciencias de aquí de León. Durante tres días, muy enfocados, con mentores. Van a venir personas de la UNAM, van a venir personas de varios lugares del país para ayudar a estos jóvenes a entender mejor sus proyectos y ver cómo los podemos aplicar. Y como Nébula sí tiene muy claro el apoyo de la Esquietaria de Innovación a través de Alejandro Orozco, pues ver qué más podemos hacer ahí para que de ahí podamos ser programas de divulgación para las ciencias en el Estado. Muy bien. Entonces, ocho días para que... Para que suba el proyecto. Sí, ojalá que... ¿Cuántos han llegado? Hasta ahorita tenemos alrededor de 22, pero ya sabes cómo es. Es el último día donde todos los chicos empiezan a subir sus proyectos. Apúrenle porque luego se les viene el tiempo encima. Muy bien, Edgar. Bueno, pues te invitamos para cuando esto avance nos vengas a decir qué pasó. Claro que sí. Si se dan una vuelta a Explora, los chicos van a dormir ahí. ¿Qué día es esto? Es el 11, 12 y 13 de noviembre. Esos días vamos a estar ahí en Explora trabajando todo el tiempo y también habilitándoles un poco de tecnología a los jóvenes. Ya no es que se seleccionen los proyectos. Incluso antes de que inicie lo de Explora, que nos prediques qué proyectos quedaron, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Vas a estar aquí todos estos meses? Voy a estar aquí. Tengo un viaje intermedio a Chile, que justo vamos a ir a hablar de innovación pública, y después me regreso y ya llego directo a Nebula. La música, ¿cómo va? ¿Platicamos de eso otro día? Platicamos de eso otro día, pero va muy bien. Va muy bien. Perfecto. Fernando. Muchísimas gracias. Encantado. Edgar Barroso con este tema ahora de innovación para unir ciencia y arte en Nebula. Bueno, y búsquenlo en la página web, cualquiera que quiera saber más del tema, no necesariamente para participar. Bueno, vamos a hablar de teatro en Francamente en un momento más con Nebula Leonava. Bueno, vamos a hablar de Teatro en Francamente